Te decía Horacio, te saludamos. ¿Cómo estás? Hoy por lo menos, ¿está mejorcito? Hoy la verdad que estoy mucho más dolorida que ayer. Claro, estás quemada en tu brazo, ¿verdad? Sí, son quemaduras, más que nada, creo que los golpes, lo que me duelen son todos los nervios. Claro. Toda contracturada, los brazos, las piernas. Muchos me dicen que ayer, en el afán de querer sacar mis cosas, habré hecho movimientos bruscos y por eso es que me duele todo. No, pero ¿sabés qué? También, María, es la tensión nerviosa de ver tu casita, tu hogar, el lugarcito que tenés para tus hijos y para vos y tu pareja, también es doloroso. Bueno, ¿estás recibiendo ayudas, María? Sí, gracias, Dios. Hay mucha gente buena que nos trajo ropa, colchones, es lo que más nos acercaron. Y le agradezco un montón a toda esa gente que tomó un par de minutos de su vida para acercarse y ayudarnos. No solamente con cosas materiales, sino el saludar y el soporte que nos dan, eso también llena mucho. Sí. Desde el ministerio también recibiste ayuda, ¿no, María? Sí, sí, ayer nos llevaron un par de cosas, pero es como que ayer estaba totalmente despistada, no sabía dónde estaba, yo veía que venía gente y no sabía ni quién era, la verdad que estaba totalmente perdida. Sí, el ministerio igual, las chapas, todo esto, por lo menos así me confirmaba ayer la gente del ministerio, las chapas y estas cosas, todos van a poner ellos. O sea que esto es, está bueno que llegue esta solidaridad y que la gente sea solidaria y también deposite dinero y te pueda ayudar. En realidad es total, es impresionante cómo todo se prendió fuego, nadie podía creer cómo quedó totalmente calcinado todo por completo. Es impresionante, nadie, todo lo que se fueron a ver mi casa me decían cómo se pudo haber quemado por completo, pero la verdad todo se quemó. Todo. ¿La casa es de material, María? Era de machimbre porque levantamos mucho trabajo y sudor con mi marido. ¿Cómo están tus hijos? Son tus hijos, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, de salud están bien. Mi nene está, la verdad que está totalmente asustado toda la noche, estuvo sobresaltado, no podía dormir. Hoy me levanté porque la verdad que yo no pude dormir nada y él se levantó a lado mío, mi bebé también toda la noche llorando, saltando. La nena se quemó, ¿verdad? Tuvo quemaduras, María, ¿verdad? En el momento que le sacó mi hijo fue, como se prendió fuego tan rápido todo, mi hijo cuando la sacó, no sabemos qué, fue el plástico que se empezó a derretir. Ajá. En el camino de donde ellos estaban a la salida, le echó el reto plástico derretido a ellos y lo que más le cayó a ella es su hombrito. Pero gracias a Dios, en el hospital me dijeron que no es grave, que es curable, que ella está bien. Buenísimo. Decime unas cosas, María, tengo una duda. Sí. ¿Y tu hijo, el que le salva a la hermanita, es el que está operado del corazón? Exactamente, es mi bebé que nació con una malformación cardíaca. Mi rey, lo estoy viendo ahora, que tiene, y ayer en una foto lo vi que tiene cosido así en el medio de su pecho. ¿Tú qué tuvo, una operación? Él tuvo una operación, en realidad tuvo tres operaciones. Mi vida. Desde que tenía 20 días fue la primera vez que lo subieron a una sala de operación y así fue durante casi tres meses, estuvo en terapia intensiva, saliendo y entrando de las salas de operaciones, de estudios, de todo. Él, la verdad, que es un guerrero de que nació prácticamente. Mi rey, ayer se convirtió en un guerrero muy grande, salvó a su hermana. ¿Cómo fue eso, María? ¿Vos no estabas? Yo vine a un par de cuadras, se fui a llevarle a mi hijo más grande a la secundaria, porque en realidad yo soy una mamá que no me despego de ellos en ningún momento. Y yo confiada porque estaba con la abuela, la abuela estaba durmiendo en la pieza contigo, o sea, estaban pegados todos. Y me dije que están solos completamente. Yo estaba tranquila por ese tiempo porque la abuela llora y ella sabe que yo me voy a llevar al nene a la escuela. Ella llora y se va y ve por ellos. Todos los encima estaban. Pero fue tan rápido esto que pasó que ni ellos no se dieron cuenta. Los que se dieron cuenta fueron los vecinos cuando vieron el humo. Y decime una cosa, por supuesto a la abuela no le pasó nada, ¿verdad? Exacto. Gracias a Dios el fuego no llegó hacia la casa de adelante, que es la casa de ellos. De adelante, de ella. Era más que nada mi caso porque era de machimbre. Y gracias a Dios vino rápido los bomberos. Claro, escuchá María, pero se constató que fue un cortocircuito, ¿verdad? Vos no dejaste nada prendido, una hornalla, nada. Es que eso es lo que todos le digo, yo todos me preguntan lo mismo. Le digo, yo nada, ¿qué voy a dejar prendido a las 7 de la mañana? Claro. Lo único que tenían prendido los chicos era el aire porque hacía un calor impresionante ayer. Era lo único que tenía y es hasta lo que hoy en día yo digo que pudo haber sido. Claro. No estoy segura de nada en este momento, pero es lo que todos me pueden decir que pudo haber sido eso. Pero ayer apagarle el aire era que se iban a morir ahí adentro de calor. Ahora María, entonces tu hijo, el de 10 años, ¿cómo reacciona para alzarla a la bebita, a la hermanita y sacarla? Lo que me contó él es que, bueno, unos vecinos me contaron que lo escucharon gritando. Él en sus panes le llamaba a su hermano mayor, le llamaba a su hermano, le gritaba a su nombre, le gritaba a su nombre. Y de golpe cuando él se dio cuenta que no había nadie, él alzó la bebé y salió corriendo. Es lo que nadie entiende cómo él latinó. Qué terrible, ¿no? Porque él hubiera salido a correr solo. Solo. Es un niño, hubiese pensado, por Dios, y la agarró a la hermanita. Es un héroe, ¿no? Él apenas la alza a la bebé porque la bebé es grande. Es grande, claro, tiene dos. El chiquito, él es chiquito y no sé ni cómo la alzó y la sacó. Mi vida, por Dios, es un héroe. Es tu héroe, María. A este hay que premiarlo, hay que hacerle un premio. Hay que darle un premio. Es un héroe. Salud a tu hermanita. Sí, él lo que más estaba sufriendo ayer era que se le quedó su play con su celular adentro, lo que sufría ayer. Mi rey, necesitamos una play y un celular. Gracias a Dios, él cuando le empezaron a felicitar, lo que pasa es que él también tiene gastritis por estrés héroe y cuando le agarra su estrés, él empieza con problemas estomacales. Y gracias a Dios, ayer lo tomó tan bien, es otra cosa que ni siquiera tuvimos que preocuparnos por él, es así de perfecto. Yo ya me veía preocupadísima por él porque me imaginé que lo iba a encontrar totalmente nervioso. No, él era cero capo, él todo lo llevaba como si fuera que era algo normal de él. Claro, qué bueno, María. Bueno, y ahora no sé si te estás al tanto, que hay una campaña solidaria, ahora vamos a hablar con Guille de Gelatina también. Hay una campaña solidaria para seguir juntando cosas, está organizando un evento para ayudar a tu familia. Así que esto también va a ser interesante, que lo puedas hacer y que ellos puedan terminar de ayudarte en todas estas cosas que uno está tratando de ver de la mejor manera cómo se rearma. Acá hay camas, hay de todo, donaciones que seguramente la producción se va a comunicar con vos para ver cómo hacemos, María. Porque llegan cosas, llegan camas, llegaron otras cosas y entonces queremos ver cómo se hace para poder empezar a hacerte vos de las cosas que solidariamente la gente trae o avisa, ¿viste? Tengo una cama, tengo colchones, tengo esto. Entonces para ver cómo implementamos todo esto. Así que vamos a estar seguros con este tema. Perdóname, quiero preguntar a María, ¿cómo te diste maña ayer por la noche? ¿Cómo pasaste la noche, María? ¿Vos, tus hijos, tu familia? Bueno, como le comentaba, en la parte de delante del terreno donde estábamos, yo era con mi cuñada y con cuatro chicos más. En realidad estuvimos ahí todos apretados, pero la verdad que dentro de todo, gracias a la donación y toda la gente que se acercó, tuvimos unos colchones y unos ventiladores para soltar, pero gracias a toda la ayuda de la gente tuvimos donde dormir. En este momento estamos todos apretados en la parte de adelante, por eso también nosotros nos trafamos con su tiempo de hacer nuestra casa, porque la verdad que somos bastantes. Pero gracias a Dios, la parte de adelante, la parte de adelante, la parte de la abuela, ahí durmieron la noche con todos estos colchones y todas estas cosas. María, una pregunta que te hago rapidito, era, ¿cómo se llama tu hijo, nuestro héroe que salvó a su hermanita, que tiene la operación a corazón abierto, que tiene su pecho todo cocidito de tantas operaciones que ha tenido? ¿Cómo se llama él? Austin, Austin Ian se llama. ¿Austin? Sí. Austin, bueno, Austin está triste porque perdió su play y perdió su celular, pero seguramente con esta campaña, quedate ahí María, no cortes, escuchá, lo tengo a Guille de Gelatina, hola Guille, ¿cómo estás? Buen día. Hola mi vida, qué lindo escucharte, tanto tiempo. No estás Guille querido, qué decir, cierto, hace mucho, no nos vemos, yo tengo pelo, vos ya te estás quedando pelado, pero no importa. Yo no estuve nunca, yo no estuve nunca, no seas mala. Guille querido, escuchá, ¿qué es esta campaña que vamos a hacer por María y por sus hijitos y por su familia, que ayer han perdido absolutamente todo en el incendio? ¿Cómo va a ser? Antes que nada quiero aprovechar para mandarle un beso grande a María, que estuve ahí con él y con toda la familia, la verdad que bueno, estamos ahí con tanto, hay muchísima gente, muchísima gente que... ¿Qué ayuda? Que está totalmente comprometida con esta causa. Bueno, yo también ayer estuve ahí con ellos y bueno, la verdad que estamos armando algo lindo con Gela. Más que nada es importante también hacer saber a la gente que en este caso por ahí lo más importante es tratar de colaborar con lo que sea de dinero, ya sea 50 pesos, 100 pesos. Exacto. Lo que sea porque realmente lo han perdido todo y bueno, y nosotros desde nuestro lugar estamos ahí movilizando todo para poder hacer algo benéfico este domingo que gracias a Dios ya tenemos lugar y lo vamos a realizar en el Parque Cambacuá. En el Parque Cambacuá va a actuar Gelatina. En el Parque Cambacuá vamos a hacer un concierto solidario donde bueno, va a estar María, Lebrón, toda la familia ahí con nosotros. La idea es obviamente tratar de generar algunas urnas para que la gente que pase por ahí o que quiera quedarse en el concierto pueda colaborar con lo que sea. Todo bienvenido. Donar, todo bien. Donar dinero, dinero que es lo que más ellos necesitan. Yo creo que ellos, sí, porque ellos también con el dinero pueden tener disponibilidad porque por ahí te llega, cuando es una campaña te llegan 10 camas, 20 colchones y no sabes cómo hacer y ya fueron suficientes. Entonces yo creo que el dinero es lo más importante porque fíjate que Austin, este héroe de 10 años, que le salva a su hermanita, perdió su celu y perdió su play. O sea, con el dinero podemos, viste, ayudarlo. Mira, yo te voy a decir algo muy especial. Bueno, ayer yo obviamente estuve con ellos, los conocí y realmente María Mercedes eso pudo haber sido una tremenda tragedia. Tragedia, sí, sí, sí. Yo la verdad que también me sentí muy involucrado con todo esto que también hace poco a mí me pasó y bueno, es como yo por ahí se lo decía también a ella y a toda la familia que lo más importante es que están vivos y que por ahí todo lo material se espera. O hay mucha gente que el correntino, de por sí, yo siempre digo que es súper solidario. Así es. Y bueno, ahora estamos ya juntando fuerzas para que ellos puedan recuperar sus cositas y bueno, y nosotros también desde nuestro lugar poder generar algo para poder facilitar eso, ¿no es cierto? Entonces ya estamos ahí, estamos a, mirá, tenés la primicia porque hace 10 minutos confirmamos el lugar, lo vamos a hacer ahí en el Parque Cambacuá. Parque Cambacuá, ¿a qué hora, Guille? Parque Cambacuá. Y estamos definiendo el horario porque también tengo muchísimos artistas, amigos que se están comunicando conmigo que quieren sumarse a la causa. Así que yo calculo que la idea seguramente va a ser arrancar tipo 16, perdón, 17, 18 horas. Porque por ahí se hace mucho calor también, dice, por ahí lo más aconsejable no hacerlo tan temprano. Y bueno, y nosotros seguramente vamos a tocar a eso de las 20, 21 horas. Claro, hay que la gente... Pero bueno, desde temprano, desde temprano ya la gente va a poder acercarse a donar y también vamos a poner a disposición un CDU para que, porque también se ha comunicado muchísima gente con nosotros de otros lugares que quiere donar dinero, obviamente, y a través de esa manera, ¿viste? Así que bueno, vamos a tratar de utilizar todos los medios para que eso pueda suceder y que esta gente pueda descansar y que pueda estar tranquila. Ay, sí, que pueda tener su casita rápido, que todo hizo el tema de las chapas y de levantar todo. Ya se comunicó, ya se comprometió el ministro de Acción Social, Adán Gaya, así que esto está bueno, ¿viste? Está buenísimo. Bueno, Guille, te felicito. Ahí está María en la otra línea también escuchándote. María, lo estás escuchando, Guille. Buen día, Guille. Estoy, ya sabés, ya hablamos, estoy muy agradecida porque en realidad fue lo primero que nosotros elegimos necesitamos. Él, en menos de un par de horas, él lo consiguió y estoy muy agradecida por él y por todo lo que está haciendo por nosotros. Es bueno, Guille, es muy bueno. Bueno, María, el domingo, entonces, a partir de las 5 de la tarde, con Austin, con tus hijos y con todo, tenés que estar ahí en el Parque Cambacuá. Tiene que ser, después de la desgracia, una cuota de alegría que seguramente la gente se va a golpear para escuchar a Gelatina y va a estar linda toda esta movida y te va a ayudar y se va a poder. Esto va a quedar en un recuerdo triste, triste para todo esto. Así que ahora hay que hacer la segunda, hay que hacer bien el tema de la instalación eléctrica, lo que puede generar un cortocircuito también. Así que tenemos que ver todo eso también, ¿no? Que esto no te vuelva a ocurrir. Sí, no, sobre todo, hasta me ofrecieron hacer otra casa de prefabricada de Machin, le dije, no, por favor, no, por favor. Y la verdad que sí, necesitaríamos a alguien que entienda todo el tema del cableado, porque sinceramente ya vamos a quedar muy... Muy sencillo. Claro, ya te quedás con mucho miedo. Bueno, María, un abrazo grande, te acompañamos, seguimos conectadas con vos para mandarte todas las cosas. Guilherme, te felicito, esto es un gesto maravilloso, no me sorprende para nada de vos, así que te felicito. No, no, yo también quiero aprovechar y agradecerte a vos, a todo tu equipo y a toda la prensa que también está ahí al pie del cañón siempre. Sabemos el corazón inmenso que también tienen y bueno, es como yo le decía también a María, que esto tiene que ser un impulso para ir por todo, para adelante. Con la familia, con los chicos, tiene unos hijos hermosos, ahí yo los voy a hacer con ellos, con esos héroes, porque realmente son unos héroes, ¿verdad? Sí, señor. Y bueno, estamos acá nosotros, desde nuestro lugar, apoyando y aportando nuestro granito de arena para que ellos puedan tener una mejor vida y que puedan estar bien. Salir adelante. Le mando un besote, un besote enorme, todo mi cariño, sabes lo que te quiero, lo que te admiro y estoy acá incondicionalmente siempre para lo que sea. Gracias, Guille, querido. Te mando un abrazo grande. Te mando un beso grande, María, y el domingo te acompañamos. Recuerde, beso a María y beso a Guille, a los dos los saludo. Recuerde, en el domingo, a partir de 17, 18 horas, Guillermo de Gelatina, música, banda en vivo, un escándalo, para que esto quede en un mero recuerdo de triste y que toda la gente la podamos seguir ayudando a María. Todo lo que podamos ayudarla a que se pueda levantar su casa y ahora que Austin tenga su telefonito y su play. Yo ya sé que le estoy por pedir a Inmará que consiga una play. Incluso no puedan vivir en mejores condiciones, con una casa de material. Bueno, lo peor ya pasó.